¿Ustedes recuerdan a Michael Steven? ¡Claro! Por supuesto que desde luego que Maracuyea y estuvo en una producción acá del canal Caracol, en las Hermanitas Calles estaba pequeño Pues le quiero contar una cosa hay ángeles en la vida y se le aparecen a uno en el momento en que los necesita Sí, hay ángeles terrenales y la gente que tiene la voluntad de ayudar es la gente que progresa espiritualmente Miren esta nota porque además de de la ayuda hay sueños que se van cumpliendo alternamente, Michael Steven ¡Qué buen momento! Pero vea, después aplaudimos porque esto me tiene emocionado profundamente Miren esto Tomamos un vuelo desde Bogotá hacia Cartagena para encontrarnos con el actor Michael Steven buscando una solución que ayude a sus problemas epilépticos Ya me habían sacado mi celular Juan, estamos acá en Cartagena porque tú te conozciste con el caso de Michael Steven ¿Por qué? Bueno, la verdad estábamos viendo la red vimos el caso de Michael y realmente nos conmovió bastante creemos que tiene muchísimo talento y pues queremos ser parte de este proceso queremos apoyarlo obviamente para que pueda superar digamos la crisis que está pasando y aparte de eso entre todo este cuento nos dimos cuenta que no conocía el mar casualmente ahorita aquí en Cartagena tocaba hacer digamos todo el trámite acá es donde lo van a revisar y todo entonces creo que ahí aprovechamos por lado y lado no solamente para irnos por el lado obviamente del tratamiento de la epilepsia sino también para que Michael conozca el mar El tema de la epilepsia digamos que lo he tratado de afrontar con mucha madurez ¿Ya? O sea sí está bien me ha afectado y todo pero yo he tratado de ser resiliente y de no dejarme vencer por ella ¿Sí me entiendes? Parce listo va ya estamos cerquita al mar así que quita las gafas eso y cierre los ojos a la derecha eso otro poquito otro poquito eso vamos pues no vas a abrir los ojos ¿Y yo por qué confié? ¡Ay! ¡Ay! ¡Madre c***o es una lagartija! Juan Vélez y Michael Steven se bañaron en el mar el actor disfrutó cada minuto después el actor y el cantante se trasladaron para cumplir la cita con el especialista que iba a tratar la enfermedad de Michael no he tenido no he tenido unas soluciones por parte de mi EPS para poder llevar un tratamiento continuo y responsable para mi enfermedad por ahora el tratamiento médico que me han estado llevando han sido exámenes y y me tienen medicado las medicinas es complicado que me las den por lo general me toca comprarlas entonces es difícil venimos acá en busca del ángel de la epilepsia el doctor Jaime Fandiño queríamos traer obviamente a Michael a empezar un proceso un proceso de estudiar cómo está digamos el tema de la epilepsia todo esto y obviamente pues queríamos apoyarlo de esta manera para mí significa demasiado pues porque básicamente eso era lo que yo estaba esperando desde hace mucho tiempo porque yo como Michael Steven no había tenido o no tenía los recursos necesarios para para digamos pagar este tratamiento Michael Steven salió muy ilusionado pues el médico le mandó a realizarse un electroencefalograma mientras tanto el actor debe cambiar los horarios de toma de su medicamento mientras esperan los resultados para seguir tratando su enfermedad no, no, no ahora sí un aplauso ¡sí! ¡qué enorme! ¡qué corazón! porque creo que esas son las buenas obras que uno tendría que visibilizar o sea que seamos seres humanos en donde no sé si es la compasión pero sobre todo ponernos en los zapatos del otro y poder entender que sí somos esa frase sí somos mal los buenos más allá de los que veíamos en las imágenes como después de un ataque de epilepsia y ustedes lo mostraron acá otros aprovechaban de esa situación para robarle a los que me parecía como que ¿dónde está la bondad del ser humano? aquí está la bondad del ser humano así es y tú hablaste ahora de compasión la compasión es eso ponerse en los zapatos del otro esto se llama y la capacidad y la capacidad de compartir también que a mucha gente se le ha olvidado que definitivamente uno tiene que tiene que dar no de lo que sobra sino de lo que tiene de lo que no tiene muchas veces es el cambio que ahora sí tiene Michael Steven en su orden para poderse cuidar el medicamento el horario lo que le van a hacer el cerebro todo eso me parece ¿y qué tal la conocida del mar? ¡Ah no! la emoción de ese niño se va tirando eso cambia la vida de cualquier ser humano y al cantante a Juan Vélez la gratitud muchas gracias y un aplauso muchas gracias y un aplauso juega por ese camino y esto se acabó señores ¿qué? te acabaste tú también por los canastos exacto por el furtivo del resto